Camiseta ¿Qué tal camiseta coño? ¿Qué tal camiseta coño? Ya que estoy en algo Pa 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 Joder yo se me corto la patria Joder 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 Madre mía Dale Esta parte Ahí esta Ah Joder 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 Que hay con la izquierda ¿Estás fuera de la izquierda? squire Mira Esta fuera de la izquierda Terecha Tonto Ah vale vale Ahi espera Tón Hillary con esas La tónica de verdad colombada de el tio A ver otra vez Ahí mismo tio Lo hace Aquí Foreign Sube un poco mas Vale todo No, 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 no Sube, sube, sube recto Ahí, ahí, ahí Más Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Manténlo Venga, la otra ¡Joder, damas! ¡Venga, coño! Ponte a otro lado ¡Venga, va, ponte! ¡Otro a otro lado! ¡Venga, va, otro! ¡Así, eh! ¡Más rápido! ¡Puta! ¿Qué te río? ¡Pardón! ¿Qué has hecho? ¡Apágalo, apágalo, apágalo! ¡Pero, puta! ¡Pero no es por centre! ¡Pero de puta! ¡Pero de puta! ¡Pero de puta! ¡Pero de puta! ¡Joder, qué mami es! ¡Mira! ¡Pero de puta! ¡Pero de puta! ¡Pero de puta! Mira, me enseñan tu peinado, me enseñan tu peinado nuevo Joder, que guapo, joder, me lo he cortado en la vida hoy Mira que maquina es, bravo, fue el de todo Déjame, déjame 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 Tú Tu cabeza, corre Déjame tu cabeza ¿Qué? ¿Qué? Al otro lado ¿Esas aspiradoras va? ¿Se da agua? Están bien